Un trabajo interinstitucional entre la Administración y el Batallón de Ingenieros Número 4, Pedro Nelo Espina, permitirá hacer un mantenimiento a la vía Urrao hacia el sector del Alto del Caicedo y también otras vías terciarias. Dentro de los postulados del Ejército que manejamos en el Plan de Estabilización Victoria, tenemos la intención por parte del Comando de la Cuarta Brigada de venir a apoyar al municipio en unos mantenimientos de vías terciarias muy importantes para la comunidad y que pueden beneficiar a nuestro municipio de Urrao, a todos sus habitantes. Venimos a hacer el recorrido de la vía Urrao-Caicedo, al menos la parte del territorio que corresponde al municipio de Urrao hasta el Alto. Luego también haremos una inspección en la vía Sireno-La Quiebra, allá son 13 kilómetros y medio. Una parte que ya está abierta o aperturada y otra para aperturar. Y los kilómetros de Urrao-Caicedo para que sean intervenidos por el personal, los ingenieros de este batallón, obviamente a través de unos convenios con la Administración Municipal y donde queremos también que se involucren los agentes transportadores, las personas que hacen uso de esta vía. Muchas pueden ser las causas del mal estado de una vía, que no solo es descuido de un gobierno, como lo ha manifestado el Teniente Coronel César Alejandro Ciro. La falta de mantenimiento, de pronto las vías no tienen las obras de arte que requieren, no tienen un mantenimiento adecuado por parte de las comunidades, no hay cunetas y las administraciones desafortunadamente bien pueden ser por falta de recursos o voluntad muchas veces, no realizan estos mantenimientos que son básicos. En el momento que llega un invierno, pues no está la vía a las mejores condiciones y empieza a fracturarla y a destruirla. Tener las vías de comunicación en buen estado mejoraría las condiciones de vida de muchas poblaciones, en especial las del campo. Aquí tenemos, de acuerdo al reconocimiento, que estamos haciendo un mantenimiento de 20 kilómetros aproximadamente, de vía terciaria, cuneteo, compactación, dejar la vía en unas condiciones óptimas para el tránsito de las personas y aprovechar la época que tenemos de verano, pues para realizar un buen mantenimiento y que el trabajo sea de bastante calidad y duradero. Queremos recordar que sobre todo la vía Urrao-Caicedo es una vía secundaria donde el municipio no puede invertir, pero sí puede colaborar y cuando hay ayudas de gobernación, de particulares, y también en este caso el ejército, pues el trabajo se hace más fácil. Y ya la apertura de esa vía, el sireno, la clara, sería importantísimo para que las comunidades más alejadas del municipio, todo el sector de Mende y zona selvática, queden más cerca del municipio de Urrao. Además de estas intervenciones, se podrían generar otras alternativas en los barrios en los que incluso se podrían hacer placa huellas. Bueno, como ustedes pueden observar, ya se vienen adelantando algunas adecuaciones, gracias pues obviamente a la iniciativa de la comunidad que por estos días viene trabajando para mejorar las condiciones de esta vía con el apoyo de la maquinaria del municipio. Esperamos pues obviamente que esta buena noticia de la rehabilitación, mejor del mantenimiento de esta vía por parte de este batallón y el municipio se dé para mejorar las condiciones de movilidad por este sector. Informo para Noticias Aupur Televisión, Faudier David Sepúlveda Jiménez.